... Estamos en Villa Don Enrique haciendo un trabajo integral en materia de poda responsable, altamiento de copa por los distintos árboles del barrio. Además de eso estamos trabajando con la delegación del barrio San Cayetano, que tiene dentro de su jurisdicción este barrio, el cual el amplio despliegue que hacen tienen que llegar desde Avenida Hernandari hasta Avenida Maglini, desde Avenida Malvinas hasta Avenida Marconi, ahí tenemos barrios como Villa Don Enrique, San Cayetano, Santa Inés, Borrini, por nombrar algunos, o sea que no solamente es una superficie importante, sino también son barrios densamente poblados, el cual necesita un mantenimiento permanente y bueno, lo que nos estamos encontrando con la grata sorpresa es que muchas comisiones vecinales están articulando directamente con las distintas delegaciones o con el municipio en general para tratar de contribuir aportando su granito de arena, el municipio hace el mayor de los esfuerzos y pone su mayor compromiso en dejar en condiciones los barrios y los vecinos tratan de mantenerlo limpio en el sentido de que no permiten que arrojen basura, que arrojen descartable en la vía pública y bueno, esto es lo que se pretende, trabajar de manera mancomunada. Acompañando unos pedidos, unas demandas que hizo la comisión vecinal al señor intendente y hoy nos acompaña el subsecretario y el secretario de servicio en el operativo de desmalezamiento general, poda de árboles con la dirección de Paseo y Jardín también y barrido y pintada de cordón. Se viene haciendo un trabajo rotativo en los distintos barrios porque la zona de influencia abarca Villa Don Enrique, Borrini, Santa Inés y todo lo que es el barrio San Cayetano. La comisión vecinal fue homologada recientemente pero ya venía trabajando hace ya un par de años atrás con el mismo ritmo que lo está haciendo ahora tratando de gestionar todo esto que se está viendo en este momento que es el desmalezado, la limpieza, el levantamiento de escombros, la poda de árboles y el mejoramiento de las plazoletas. ¡Gracias por ver el video!